Bienvenidos a League of Games, bienvenidos a la Liga de Juegos, bienvenidos a un nuevo gameplay de terror En esta ocasión les traigo un jueguito corto de terror llamado Whispers of the Lighthouse Algo así como los susurros del faro o algo así En este juego supuestamente somos un exorcista que nos han contratado para ir a ver Que algo está sucediendo raro en este faro y que vayamos a investigar, ¿no? Y si necesitamos hacer un exorcismo que lo hagamos Jueguito de terror bastante bueno por lo que veo, voy a ver si tiene opciones, perdón Jueguito que me gustó, lo de la temática y aparte me gustó lo del faro Porque siempre los faros tienen algo raro, ¿no? Tienen algo terrorífico, así que vamos allá Soy yo el mismísimo Sandlove que va a ir a exorcizar a un demonio o un faro, boludo Es el mejor juego que he jugado Vamos allá, recuerden chicos, si les gusta el contenido no se olviden de dejar un buen me gusta Suscribirse al canal si no están suscritos y activar esa campanita para no perderse ninguno de los próximos videos Y por supuesto compartirlo, hasta con tu perro si lo ves Si tu perro tiene internet, compartilo, ¿qué te cuesta? Vamos allá, nuevo juego ¡Hostias! Estaba regaliente el pide Lo adding, 100% Ojo, me dio un tironazo Oh, bueno, que tironazo que me dio por acá, pero bueno Estoy en un barco, eh Manou presenta Esto no es un juego de supervivencia, ¿no? ¿Te imaginas? Bastante terrorífico el faro, porque imaginate estar en un lugar Eh, mirá, lo voy a llamar así Whispers of the Lighthouse O sea, en un lugar remoto, en el medio de la nada Que si te pasa algo en el faro Te la recontra, jodés, boludo Porque estás re solo, ¿no? Eres un exorcista llamado Sanlof Que ha sido contactado por alguien Para investigar extrañas o cosas que han pasado En la casa Y en el faro Aquí comienza tu aventura Espero que la aventura no sea muy corta, boludo Digo que no sea muy larga Ojo, que hay piedras acá, eh No vaya a quedar encallado con mi barquito Qué lindo barquito Aparte vengo como de... De tardecita Atención, ¿qué nos están diciendo los controles? Y yo Ni bola No manejo el barco, ¿no? No, no El barco va solo Bueno, por lo menos tenemos barco Si nos queremos ir a la merca Agarramos y nos vamos ¡Cuidado con esa roca, boludo! Pero, madre de Dios Es el que maneja el barco Bueno, soy yo Eh, ya Hay terrible roca ahí, pelotudo Ah, no pasa nada ¡Uy! Bueno Creo que se me ha de romper el barco ¡Eh, acá hay una cuerda! Oh, qué nice ¡Eh! Casi me mojo las patas Encuentra la casa O sea, el faro no La casa primero Pues vamos Eh, se ve bastante lindo el juego, eh Y bastante fluidito Vamos allá Somos un exorcista No tengo piernas Pero bueno Es como que soy una cabeza flotante Nuestro objetivo es encontrar la casa Espero que no haya Mucha complicación, ¿no? Allá hay una casa, eh De acá la veo, chicos Y de allá veo el faro también Qué lindo que se ve el faro ahí, ¿no? Para la miniatura Bueno, no La miniatura un poco mierda O sea, quiero Que haya terror Nocturno para la miniatura Encuentra la casa Y la... O sea Si no encuentras la casa, boludo En una isla Que hay solo una casa Y un faro Eso es un pelotudo ¿Puedo correr? Sí Vamos allá Por cierto, chicos Estoy grabando muchos jueguitos de terror Y vamos a ir subiendo muchos jueguitos De estos cortitos de terror Ah, bueno Aunque se haya pasado Halloween Ya lo vamos a ir siguiendo Subiendo ¿A qué dije? Ah, siguiendo, siguiendo Subiendo Aunque se haya pasado Halloween A mí me chupa tres huevos, boludo Voy a subir igual Aparte Nuestro canal es así A ver Ah, tengo la llave, ¿eh? I have the key Explora la casa Bueno, si se viera algo, ¿no? No se ve una merga, boludo Acá hay luz Oh, qué bueno, boludo Oh Qué linda casita de maderita A mí me gustan, ¿eh? Un teléfono Y el cable va acá Mira, estos serán los antiguos Dueños del faro María Antonieta Y José Alberto Ese es justamente el que te dejó el culo abierto A ver esto Miren esto, ¿eh? Libros importantes Sentí un ruido Libros, libros Más libros Bueno, una foto del faro Se ve muy linda, ¿eh? La verdad Tengo que explorar esta casa Abro esta puertita Acá no veo nada Yo, por cierto, soy un cura El cura que te cura, ¿no? Eh Afón, para que vean Acá está la cocina, ¿eh? Muy linda cocina Voy a contestar Va Aunque no es mi casa Hola No hay nada Para que vean Para que vean En la cocina Hazte a casa Hablamos Hablamos más detalle Amanhã Oh, y otra cosa Algunas cosas Están sucediendo En la casa Especialmente Con los fotógrafos ¿Con qué? Seguir o cambiar Seguir o cambiar En su propio Ok, me dijo que tuviera cuidado Que pasan cosas extrañas Alrededor de la casa O algo por el estilo Pero no entendí bien Dónde fue que me dijo Que pasaban más cosas extrañas Me imagino que en el faro Y allá arriba, ¿no? También me dijo que Me dejó comida Esto es algo Un detalle muy importante Esta puerta está cerrada Bastante complicadeta Y acá no se puede subir ¿O qué? Bueno, es que no se ve nada Hasta no tener una linterna ¡Va, boludo! ¿Cómo abajo las escaleras? Parejo un pelotudo Voy a cerrar esta puerta Cerro la puerta Porque no Yo sé que estoy solo Acá en el faro Todo lo que tú quieras Pero Eh, 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 eh Ah, es el baño Mirá el baño Está bueno el baño, eh Solo tiene un water Un inodoro O como quieran llamarme O sea, bañarme ni en pedo Pero tengo el mar ahí, boludo ¿Para qué me quiero bañar? ¿No? A ver qué hay acá ¡Ah! Acá está la parte de la ducha Yo también soy pelotudo, eh A ver si tengo reflejo No Pues bien, tengo que buscar Algo de comida Que me dijo el chico O bueno, el dueño Mirá la cocina Se llama Ubu Que me dijo el dueño Que me dejó comida de acá Anda como medio A los tirones Para un poquito Voy a sacarle esto De head bobbing Que no sé qué mierda es Ah, es como que se mueve Cuando camino Gracias a Dios Odio que se mueva Cuando caminas Como que estás caminando Con la cabeza Porque la verdad Te saca un poco de la realidad Vamos acá Dijo que me dejó comida Yo te iba a decir ¿Qué me dijo? ¿Unos buenos ravioles? ¡Pero vamos! ¡Unos raviolones! Ah, en el horno Ah, ya está Se cae en todo esto ¿Puedo cerrar la heladera Un poquito? Come en el sofá ¿De qué sofá estamos hablando? Ah, acá Bueno Hay una mesa ahí En la cocina Podría comer en la cocina Tranquilamente Pero Parece que a Sunlove no le gusta Le gusta comer en la En los En los sillones Explora la casa Y ve a la cama Bueno, ya he explorado Bastante la casa Esto está cerrado Y arriba No se ve un sobrete Si hubiera alguna luz Acá Acá hay luz ¡Uh! ¿Y este ático, boludo? Acá sí que no hay nada En el ático Bien aticón Una nota Una nota Escondida Y esta nota es importante I write to you With a heavy heart And a grave warning Upon your request I visited your home To perform a blessing And to cleanse it Of any malevolent presence That may be troubling you However, I must convey to you The severity of what I have encountered There is something profoundly evil Within the walls of your house I have performed many blessings In my years as a priest But never have I felt Such an overwhelming presence Of darkness The very air Seemed thick with malevolence And the shadows moved As if they were alive With a sinister intent My prayers Which have always been A source of comfort and strength Seemed to have little effect It is as if The very foundation Of your home Resists the holy words And the light of my faith Is swallowed By an ever encroaching darkness I implore you To take this warning seriously Ok Perdón Lo saqué sin querer Esta parte Pero es que estaba Al parecer Ya han intentado Hacer algún tipo De exorcismo En esta casa Y hay algo Entre las paredes Hay sombras extrañas Dice que no le causa Efecto El agua bendita Pena Había algo ahí afuera Ya empezaron a venir Los fantasmagóricos O sea Como que no pudieron Hacerle exorcismo En una palabra No lo voy a leer Todo a la nota Porque aparte No nos dejan leerla Solamente nos las dicen Pero básicamente Es eso Y me llamaron a mí Al otro cura Por supuesto A Sanlof ¿A quién van a llamar? A tu tío No te van a llamar A tu tío ¡Epa! Que no veo nada ¿Dónde mierda? Ponen ¡No! Que no veo nada Boludo No sé dónde está El interruptor Acá hay para dormir Ya Pero claro Yo quisiera ver El interruptor De la pared ¿Dónde está? ¿No tengo luz? En mi In mi bed Oh al fin boludo Un poquito de luz No me gusta Que no se vea nada Hola señora Cuando entras A una habitación Boludo Pues bien Había un fantasma Medio peligroso Ahí bueno Era como que tenía Una manta No más El típico fantasma Mantita Abro puerta No sé qué hay acá Boludo No sé lo que hay acá Hay una puerta Hay una ventana Ah al fin Para prender luz Hay otra cama acá Pero No sé si dormir en esta Que parece de lana picuda O en la próxima Explora la casa Y ve a dormir Yo creo que ya puedo dormir ¿No? Y que se venga Lo bueno Que se venga la night Voy a dormir acá Acá que me parece Un poco más acogedor Porque La verdad que La otra casa Digo la otra cama Parecía Media fea Listo Buenos días Me gusta Porque agarro Me acuesto a dormir Obviamente En la noche Digo en la mañana Pero me levanto A la noche En el lugar Más terrorífico Explora la casa Encima hay rayos Esta señora Ya no está Esta señora No estaba así De buena De mala Digo Esta señora No estaba tan así Boludo Va No sé qué mierda Me llama Un trueno Bueno Empezó el terror Chicos Empezó el terror Va Vamos a tener que ir Al faro ¿No? Ustedes Tampoco Estaban así Alberto Alberto Uy Me dio un tironazo Hola Ok Tengo que ir al Al faro Dice que las llaves Están detrás De un portarretrato Del portarretrato De la mujer Yo creo que debe ser Arriba No Algo Un diario Que no vimos A ver Dice Coasta el Gacete La Gaceta del Costa Mirá El capitán Y toda la tripulación Se perdieron Cerca del faro Madre mía Aparte los tironazos Que te da este juego Boludo Porque bueno Como siempre sabemos Los juegos así Algo raro hay Encuentra la llave Boludo Hasta el perrito Se ve de puta madre Dijo que detrás Del cuadro De la mujer Yo creo que Ha de ser Arriba En el cuarto Madre mía Boludo Como subo las escaleras Y que miedo que tengo Empezar un poco De medete Tengo el culo Apretado Como quien digo Como quien diría Destrás del cuadro De mi mujer Hola señora Que linda Que es usted Que bonita ¿No? Cucha de la lora Boludo Que cagazo ¿Quién se esperaba Ese susto? Madre mía Vamos allá Ya veo De que va el juego Estoy sudando Vamos al faro Que malo puede pasar ¿No? Ya más de lo que ha pasado Madre mía Que está pasando Allá en el faro Hay una fiesta De fantasmas Se supone Que tengo que venir A hacer un exorcismo ¿No? Lleven como Gotas gigantes Aparte miren Pero las voy esquivando Boludo ¿Qué es eso? Vamos allá ¿Puedo correr? Lo peor va a ser El faro ahora Boludo A ver que pase Por más que yo sea un cura Pero la verdad No estoy muy confiado El faro se ve Tan espeluznante Y aparte ¿Qué es eso Boludo Que hay ahí? No entiendo Hay una cosa Totalmente horrible Y yo voy Es una escalera ¿No? No tengo luz Boludo ¡Ay! ¿Qué mierda? Open the door Yo ya la abrí Pero claro No se ve en los chaletes Acá estoy Dentro del faro Es como la entrada Es como la entrada Tipo al patiecito Del faro ¿No? Listo ¡Hola! Hay alguien aquí En este faro Tan misterioso Pero boludo Si no se ve nada Se ve todo oscuro ¿Cómo querés que yo vea algo? A ver con el próximo rayo Si se ve algo Suena el teléfono Sí, suena el teléfono Y voy corriendo Se encuentro Pero ¿Dónde hay luz? Esta es la puerta Boludo Es que no veo nada Ustedes quieren Que yo entre al faro Pero Answer de teléfono Sí, sí Si yo pudiera Contestar el teléfono Uy ¿Será que me tengo Que mover con los rayos? A ver No sé ni dónde estoy Estoy enfrente De la escalera Estoy subiendo Boludo Sin ver nada Ahí llegué Ahí llegué No sé cómo Boludo Hola Sí Oh Qué cagada Cierra el portal O sea Básicamente El dueño De este lugar Quiso contactar Con su mujer Que estaba muerta O algo por el estilo Y abrió un portal Que no tendría Que haber abierto Por suerte Se ve algo ahora ¿No? Pero Pregunto ¿No hay una luz En este puto lugar? ¿En este faro Del demonio Boludo? O se supone Que tiene que ser así Obviamente En la edición Le voy a poner Un poquito de brillo Porque Que no se ve nada Boludo ¡Ay! ¿Qué es eso? Ah, nada Un portal Quizás es el La El juego ¡Ay! Uh, ahí está el portal ¿Eh? Terrible portal Se ve de lejos Boludo Hay que cerrarlo ¿Eh? Me van a asustar Porque como no se ve Un solete Me van a querer asustar Yo no sé si hay una luz A ver Voy a mirar Para los costados Se ve un solete No sé si estoy subiendo O bajando ¿Qué estoy haciendo? Allí está la escalera ¿No? A ver Otro rayo Por favor Acá No se ve la escalera Oh, al fin Estoy arriba Close the portal Ahí está la señora Uy, no ¿Cómo estoy acá? ¿Qué pasó? Uy, qué cagada ¿Por qué estoy acá? Che, ¿qué pasó acá, boludo? No tendría que estar acá arriba ¿No? ¿Se buggeó esto? Close the portal ¿Pero cómo? A ver, señora Opa, qué fea que está, ¿eh? En el nombre de Patrin Bien, dale Vuelve de donde has venido ¡Demonio! Deja este lugar En el nombre de Sun Love Bueno, le falta un poco de pisidá Esto, ¿eh? En el nombre de Sun Love Del espíritu Del kiti ¡Cao! Mago necro No, vos me estás jodiendo Que ya está ¡Oh! Fin Ya está Hemos exorcizado al demonio ¿Ya está? Pues bien Eh... Ya está Hemos exorcizado al demonio Somos los mejores, eh... Curas que hay en el mundo, ¿no? Fuimos con la cruz Aléjate de acá Demonio maldito Asqueroso Y chao Se fue, boludo El juego estaba bueno El... O sea, como que la historia Estaba buena Toda la parte esta Pero le faltó algo Al final Uy, se acaba de cerrar El juego, eh Automáticamente Se cerró Solo Le faltaba como algo ¿Qué sé yo? Pará que me pongo En cámara completa ¿Qué le faltaba a este juego? Un poco de... De... De algo, boludo El final fue demasiado tosco, ¿no? Fue como... Pum Anda, cerré y vamos Pero bueno La historia estaba buena El juego cumplió con lo suyo Tenía su momento de... Como es de tensión Pero más o menos Espero que les haya gustado, chicos Si fue así No se olviden de dejarle un buen me gusta Suscribirse al canal Si no están suscritos Y activar esa campanita Para que no se lo lleve La chica del faro Así que Nos vemos en el próximo gameplay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!